Era una borrachera, era un relax, todo bien, todo bien, todo bien, ahí nomás hubo una confusión ahí que no quiero que vayan a pensar que se trata de mis sobrinos, me acordé de mis sobrinos en ese ratito nomás, pero eso te lo voy a hacer. Y bueno, esa es la aclaración de Lupillo Rivera asegurando de aquellas palabras que mencionó que el dinero los cambia no era para sus sobrinos, pero déjenme comentarles rápidamente que también Chiquis tiene lo suyo y lo ignoró totalmente en sus redes sociales. ¿De qué estoy hablando? Bueno, quédate conmigo y te comento toda la historia. Y es que hay que recordar que Lupillo sacó un en vivo que se convirtió rápidamente en viral donde se le veía un poquito pasadito de copas y dando ciertas declaraciones. Algunos entendían que era por la popular casa, mientras que otros lo relacionaron precisamente con sus sobrinos, ya que él mencionó que el dinero los cambia. Y por supuesto que las personas olvidan lo que pasaron en la infancia. Ante estas declaraciones, pues muchos aseguraban que las palabras eran dirigidos precisamente a sus sobrinos, mientras que otros, como su servidora, pues pensamos que no necesariamente hacia sus sobrinos, sino que a otros familiares más directos, para no decir los hermanos. Pero por supuesto, ante esos rumores, los medios del espectáculo dieron por hecho que era para los sobrinos. Por lo cual, Lupillo Rivera se vio en la necesidad de aclarar y decir, la verdad no era para ellos, estaba melancólico, un momento ahí de relax. Y lo que sí quiero aclarar es que no era para los hijos de Jenny Rivera. Pero ante esta situación, hay que comentar que Chiqui se las cobró y se las cobró bien, señores. Pero ¿cómo pasó esto? Miren, de antemano déjenme comentarles que todos los rumores que suceden con referencia a los tíos o hermanos de Jenny, bueno, entre ellos Lupillo y por supuesto Juan, Rosy, los padres de Jenny, Don Pedro y por supuesto Doña Rosa Rivera. Vaya que Chiquis está más que informada. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, a través de este reality que estamos viendo en una plataforma donde todos los rumores, todo lo que dicen los integrantes de la familia, pues se lo comentan a Chiquis y es ella la que toma las cartas, o bueno, pone las cartas sobre la mesa y cómo se deben de conducir. Eso es lo que hemos visto en el reality y por supuesto que al parecer estoy casi segura que el rumor de Lupillo pues sí le llegó a Chiquis porque dentro de sus redes sociales, recordemos que este episodio se sube uno a uno. Uno de los más recientes, válgase la redundancia, es la visita de Chiquis al reclusorio donde está su papá. Recordemos aquel evento, pues no lo podemos ya nuevamente comentar, pero resulta que Chiquis asistió hasta este lugar para darle el perdón. Ante esta situación, lo filtró en sus redes sociales donde se le veía saliendo precisamente de este lugar donde aseguró le ofreció el perdón a su papá. Ante esta situación, pues Lupillo sí le posteó y le dejó un mensaje bien amoroso con las palabras ¡Wow! Me sorprendiste, es algo que para mí es tan difícil, realmente eres grande. Con todo el amor Lupillo le ofreció esas palabras a Chiquis Rivera en sus redes sociales para ser exactos en Instagram, pero resulta que Chiquis lo ignoró totalmente. Y bueno, ¿cómo sabemos que lo ignoró? Resulta que abajo del comentario de Lupillo, la siguiente que le posteó inmediatamente fue su hermana Jackie quien le dijo, eres o estoy orgullosa de ti. Y bueno, ante este comentario, Chiquis sí reaccionó diciendo, los amo. Pero refiriéndose a sus hermanos, al tío Lupillo lo dio por visto, no le contestó nada y esto nos hace entender que obviamente Lupillo sí quiere el acercamiento con sus sobrinos pero al parecer Chiquis no lo considera prudente porque déjenme comentarles también que no solamente Chiquis no le respondió, tampoco Jackie le contestó a su tío mientras que los seguidores que llegaron a ver este post, pues todos le contestaban al tío diciendo que era el mejor tío que los hijos de Jenny pudieran tener ante esta situación vamos a ver qué continúa en la familia Rivera pero lo que nos queda claro es que hay una desunión tremenda y lo que sí, yo sigo sosteniendo que estas palabras no eran tanto para los hijos de Jenny Rivera sino para los hermanos incluyendo también el papá porque lo menciono, bueno, por las cosas que anda diciendo don Pedro que si el testamento, que si los únicos que son o deben de heredar son los hijos que lleven su sangre y que para nada los nietos obviamente refiriéndose a los hijos de Jenny Rivera así es que yo me despido pero regreso con más y nos vemos hasta la próxima